Música 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 Me encanta lo que no le den mi nave Música Hablame con los posis de aca César, la metafrasis es la de la nariz Música Música Daremos un paseo pero por la presión Te has anido el tiro por la pulata, Marquesito Música ¿Estáis ahí verdad? Música Dime tantísima de Pátima Que te traigo Santarical Si hay alguna novedad Me llamas Matilde Música 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 Pero que asesina Se acabó algo pesado ¡Esto está de muerte! Habrá que trazar un plan ¡Amén! En invención, no se muere nadie El día de que nos estamos metiendo, señor ¡Vamos metiendo el juicio! ¡Vamos! ¡A la cara de la mentira! ¡Menudo pico que tenemos encima! ¡Es un departamento! ¡Ende es el plan entonces! ¡El plan perfecto! ¿Qué narices es esto? Pues unas bravas ¿Es que no lo ves? A ver, ¿cuándo te ha pagado hoy? ¿Y qué? ¡Tiene la salsa amada! ¡Oye! 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 Niño, engancha ¿Qué se nos ha pedazado en el botanón? ¡Sin dinero! ¡Ni hablar! ¡Mejor que H7, mamá! Una unidad de sinclar ¿Qué tiene con los sopares de Peret? ¡Y me toca la zona de chelar! ¡No me diga que usted no está en el botanón! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Te quiero mucho apurir! ¡Ya bebé Gerardo! ¡Pero sin el don! ¡Gerardo sin el don! ¿Qué disparate? Para que me haga prisa ¡Para que me haga prisa! ¿Cómo me pone? ¡Aquí te ha de patamar a la policía! ¡Aaah! 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 ¡Tú te lo has perdido mi gente! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!